2008, 13 de diciembre Terminaba la cuota del tiempo Que Dios había prestado a mi padre No dejaba solos a mí y a mi padre Enfrentaba el mayor de mis nietos El misterio de la vida y la muerte Y aunque yo quisiera tenerte Era mi destino, mi destino percierto Tu cuerpo conmigo dejó vacía esa silla Pero ni los míos dejaste madera y también te viste Desde que te fuiste la mazorca empezó a desgranarse Todo de los nuestros luego comenzó Hace por mejor ser Padre, padre donde quiera que estés Yo te quiero Tu cuerpo conmigo dejó vacía esa silla Pero ni los míos dejaste madera y también te viste Desde que te fuiste la mazorca empezó a desgranarse Todo de los nuestros luego comenzó Hace por mejor ser Padre, padre Me enseñaste a ser hombre de bien Me enseñaste a sobrevivir la guerra Padre, quiero que sepas también Que a morir, regresaré a mi tierra Que a morir, regresaré a mi tierra Regresaré a mi tierra Ha, ha, ha Ha, ha